Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las informaciones más importantes para el día de hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora, con lo más destacado que está sucediendo en Venezuela, Estados Unidos y todo el mundo. Hoy hablaremos de por qué son los hechos que se están presentando en la frontera colombo-venezolana. La tensa situación provocó que el gobierno venezolano trasladara en las últimas horas dos mil uniformados de su ejército hacia la frontera con Arauca. Todo lo que se esconde detrás del control de las disidencias de las FARC y el ultimátum de Nicolás Maduro al gobierno colombiano de tomar duras acciones en caso de que se intenten ingresar militares colombianos a suelo bolivariano. Ellos son los aliados de la narcotalia, son los aliados también del ELN. Fíjense ustedes, Duque. Iván Duque da pena, ¿vale? Yo no sé si tomarlo en serio. Iván Duque, pero da penita. Da penita el tipo. Y la calificación que le dio el exjefe del Comando Sur a Nicolás a través de un medio internacional. El régimen ilegítimo de Maduro, que abusa a su propia gente, creo que no se ha escrito lo suficiente, pero sí ha tenido un efecto desestabilizador en el hemisferio. Y la grave denuncia de los procedimientos de la FAM con la población civil. He dado destrucciones, particularmente a la octava división, de modo que se tenga presencia de tropas allí. Había 700 hombres, hoy hay 1.200 adicionales, con el fin de garantizar la tranquilidad y la protección. Y un experto de política internacional y exmilitar de los Estados Unidos dice que ante la situación que se vive en Venezuela, se podría producir una eliminación en físico del mandatario Nicolás y una nueva reestructuración política en el país petrolero. Venezuela, como saben ustedes, es un país perseguido por los imperios del mundo. Esto es, amigos, parte de nuestro resumen informativo, así que los invitamos a darle like a nuestro video y a compartirlo con sus contactos y activar la campanita roja de notificación. Y arrancamos con la información más importante de Venezuela hoy. Mucha atención, porque se ha conocido a través de medios internacionales y colombianos que la disputa por el control de las disidencias del grupo de la FARC lleva a estos enfrentamientos desde el país cafetero a tierras venezolanas. Y esto, señoras y señores, según lo que ha dejado estipulado el informe del servicio de inteligencia del gobierno de Iván Duque, que dejó expuesto a la luz pública todo lo que hay detrás de los hechos que se han presentado en el estado de Apure, en los cuales se vieron involucrados grupos disidentes y de la FAN. Mucha atención, porque según el diario RCN, tuvo acceso sobre todo lo que se habla del informe del organismo de inteligencia y la situación en la frontera. Allí se denuncia que son dos bandos los que están inmersos en esta situación de orden público en Apure, y allí se destaca que uno de los grupos estaría comandado por alias Mordisco y el otro estaría bajo la dirección de Iván Márquez que estarían en conflicto por el control. Y allí también se habla que entraron en disputa con unidades de las fuerzas militares de Venezuela. Y como datos relevantes, mucha atención, amigos, toda esta situación estaría relacionada con el traslado de Mordisco a Venezuela para poder buscar un encuentro con Iván Márquez. Y tal parece que todo buscaba un grupo de las disidencias de la FARC para que centralizara la ruta del mercado, además de buscar acciones conjuntas entre los milicianos y relanzar nuevamente a las FARC en el país cafetero. Pero todo parece indicar que algo no tuvo un buen final. Y según el informe, ninguno de los dos, ni Márquez ni Mordisco, quisieron ceder en su puja por comandar las disidencias. Y hubo incluso serias palabras por parte y parte, no solamente en Colombia, sino que esto también se dio al parecer en territorio venezolano. El documento de la Institución de Seguridad Cafeteral reveló toda la información con respecto a los acontecimientos dados en Apure. Y allí, los integrantes de la conocida Segunda Marquetalia, ayudados con los generales venezolanos en el estado de la frontera colombo-venezolana, dieron orden para realizar un operativo aéreo en la zona, especialmente en el campamento del Frente Décimo en La Victoria. El informe de inteligencia de Colombia dice que a este lugar fueron enviadas tropas, camiones y tanques para reforzar las operaciones contra el tráfico en la frontera. Sin embargo, todo indica que esto se les salió de las manos a los militares de Venezuela y todo indica que los integrantes de los grupos ya se habían ido del sector y según las interceptaciones hechas por los grupos de inteligencia colombianos allí, en los operativos aéreos, habían civiles. Señala el informe que hubo capturas de civiles relacionados con los grupos disidentes que no estaban al mando de la Segunda Marquetalia, según John Marulanda de Acore, y los militares han tenido que asumir las bajas, debido a que el grupo de mordisco tuvo tiempo suficiente de minar el sector, previendo la persecución en tierra de las unidades del ejército bolivariano en el sector de La Victoria, evitando el despliegue de las tropas comandadas por el padrino López. Todo indica que las escaramuzas entre los grupos insurgentes van a continuar en la frontera y según el informe, se habla de una alianza en especial con el apoyo expresado por algunos integrantes del Frente 33 en el Catatumbo y del Frente 28 en el Bichada, para Iván Mordisco. Estos se alearon para ir en contra de la Segunda Marquetalia y realizar más incursiones contra objetivos del ejército venezolano. El régimen de Nicolás dijo a Colombia que tendrá una reacción contundente tras los incidentes en la frontera. De otro lado, el dictador Nicolás lanzó palabras a Iván Duque tajantes y le dijo que Venezuela usará toda su fuerza para defender la soberanía de su territorio luego de culpar al gobierno colombiano de estar presuntamente involucrado con una facción disidente de la extinta FARC y que está librando la lucha por el poder de la zona. Esto dijo Nicolás, la República Bolivariana de Venezuela garantizará de manera efectiva la paz dentro del territorio nacional y ratifica que cualquier intento de socavar la zona territorial de Venezuela, bien sea convencional o en encubierto, por parte de cualquier organización al margen, sea regular o irregular, tendrá una reacción contundente, escribió la Cancillería en el comunicado. Según el representante de Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, los choques del fin de semana fueron consecuencias de la orden de Maduro contra una facción disidente que lucha contra la que supuestamente apoya su gobierno en la frontera. Maduro no está enfrentando el terrorismo, está cumpliendo la línea de sus aliados más pesados, pues según la información que manejamos son quienes le pidieron ir en contra de los disidentes que ellos no han podido controlar, señaló el informe del funcionario interino en Colombia. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su preocupación por los graves efectos sobre la sociedad en el estado de Apure en Venezuela, consecuencia de los hechos perpetrados por los organismos de seguridad en la zona. El régimen de Nicolás no aceptó estas declaraciones por parte de la Cancillería colombiana y culpó al gobierno de Duque de abandonar las fronteras y de dar un supuesto consentimiento tácito a lo que son las actuaciones de las facciones de las FARC. Sin embargo, los hechos demuestran que estos grupos armados se refugian en Venezuela al ser perseguidos por el ejército de Colombia. El gobierno de Iván Duque acusa a Nicolás de dar refugio y proteger en su territorio a guerrilleros del ejército de liberación nacional y disidentes, lo que Caracas niega. El hecho de brindarle acogida a bandidos finalmente en algún momento puede convertirse en un problema grande. Creo que están viviendo las dificultades de tener en su territorio a estas estructuras que se han lucrado y que llevan años de impunidad en Venezuela, señaló el responsable de la frontera. Pero mucha atención, que el próximo exjefe del Comando Sur, Craig Faller, se pronunció a través de medios internacionales respecto a lo que significa para él el régimen dictatorial de Nicolás y lo volvió a repetir. Venezuela es un paraíso que apoya a grupos narcos y según el funcionario de los Estados Unidos, ha sido con el beneplácito de Nicolás. Esto ha crecido exponencialmente. El cargamento de sustancias prohibidas y la minería ilegal. El propio Nicolás se beneficia de esto. Aseveró el funcionario norteamericano a declaraciones dadas al medio CCN Radio. Del mismo modo, opinó que el hecho tiene un impacto negativo en la seguridad de los Estados Unidos. El régimen ilegítimo de Maduro abusa de su propia gente, lo que ha tenido un efecto desestabilizador en el hemisferio, obligando a su propia población a ser un éxodo y tener que irse a otros países. Asimismo, aseguró que el Comando Sur de Estados Unidos tiene información al respecto de aviones y barcos cubanos que han servido como medio para transportar sustancias ilícitas a los Estados Unidos. Además, dijo que los grupos que operan en la frontera son una seria preocupación para los norteamericanos y obliga a los organismos de seguridad de Norteamérica a ir en busca de sus estructuras con la ayuda de los países aliados. Y esto es algo que no lo podemos permitir. Habla de que Cuba también trabaja en socia con los grupos narcos en el hemisferio y que ayudan a sostener al régimen de Nicolás. Y reveló que en las próximas semanas se darán a conocer nuevos operativos de los Estados Unidos en agua del Caribe con el objetivo de destruir infraestructuras aliadas al régimen con el fin de desestabilizar su motor económico debido a estos ingresos que se obtienen con el mercadeo de sustancias ilícitas. Y atención, porque en las últimas horas se han conocido nuevos operativos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas contra las estructuras disidentes de la FARC y se reporta que hubo saqueos en algunas partes de la frontera colombo-venezolana. Según los relatos de civiles a prensa internacional, dicen que cuando regresaron a sus hogares las encontraron saqueadas y destruidas y se habla de que habría varias unidades de milicias caídas en estos procedimientos policiales. Los lugares a los cuales hacemos referencia son el sector de Ripial, de la parroquia Urdaneta, municipio de José Antonio Páez, del estado Apurie. Allí están arremetiendo a las fuerzas militares bolivarianas contra la facción disidente de alias Farley Gentil Duarte y muchos aseguran que cayeron civiles que no tenían nada que ver con los grupos asediados por parte de los militares venezolanos. Además, allí también se ha dado a conocer que el ejército busca desestabilizar estructuras de grupos paramilitares colombianos sin dar a conocer el nombre de ellos. Según analistas internacionales, allí no operan grupos paras como tal. Pero sí existen facciones pequeñas de grupos como los rastrojos, los urabeños y las águilas negras, que se habla de cinco neutralizaciones en el Ripial por parte de las FAES. Igualmente dieron a conocer la incautación de equipos de campaña, más sin embargo, las noticias no son nada alentadores, pues muchos de los lugareños aseguran que nada es cierto y dicen que los organismos de seguridad en el estado perpetraron falsos positivos en referencia a la eliminación de casi toda una familia, en donde cayó la suegra y dos de sus cuñados de la familia Álvarez. Y en otro reporte se habla de operativos de la FAM en contra de grupos paramilitares colombianos en el que se incautaron armas, equipos de comunicación y de campaña para cometer actos en contra del gobierno de Nicolás y de la población civil. Y tendrían conexión con lo sucedido en el estado de Apure, sector Trocha-Los Mangos del municipio de Bolívar, estado de Táchira. Y ante los informes emitidos por las autoridades del país en Venezuela, se han prendido las armas. Y por eso, el gobierno chavista activó todo el plan Escudo Bolivariano con el fin de retener cualquier intento de estos grupos disidentes colombianos en contra de objetivos militares estratégicos del país petrolero. Y aseguran que estas acciones, al margen de la ley, tendrían conexión con las realizadas en el estado Apure con las disidencias que no se subordinaron a la segunda marquetalia, por lo que ya está la orden del gobierno bolivariano de doblar las operaciones militares y operacionales en todas las unidades adscritas a la SODI en el Táchira. Pero atención a este dato. Según informaciones del gobierno colombiano, se habla que se han movido en las últimas horas cerca de 2.000 soldados en la frontera colombo-venezolana con el fin de salvaguardar la seguridad de los habitantes del sector colindante con el sitio donde sucedieron los hechos. Al parecer, el mismo grupo policial que no pudo con la banda del Coqui en la Cota 905 sería el que está respaldando a los militares en la persecución de los grupos disidentes de las FARC y en retaliación a la movilización del Ejército de Colombia en el sector de Arauquita, frontera con el estado de Apure. Aunque los militares aclaran que el traslado de este gran número de militares colombianos no se debe a la repercusión a los hechos en la frontera, aseguran que es más por el control de las infracciones de quienes llegan al paso fronterizo. Pero también fueron enfáticos que no le temen a la incursión de elementos de la Guardia Nacional de Venezuela y que están en todo el poder de defender el territorio colombiano. Y es por eso que el gobierno de Nicolás, llamado y equitimo por los Estados Unidos, implantó órdenes estrictas a sus cuerpos de seguridad de estar el tiempo que sea necesario en la zona de cualquier incursión de grupos al margen de la ley que quieran tomar el control de estos territorios. Y mucha atención a esta nota porque un exmilitar norteamericano dice que la situación del país en Venezuela podría desencadenar la desaparición física de Nicolás y generar inestabilidad en la región. El renombrado experto en temas de seguridad y defensa en América Latina, hablamos de Evan Ellis, habla sobre los peligros y tendencias en la región que enfrenta un caos repentino en Venezuela. Hasta una creciente influencia del país de Xi Jinping en la promoción del autoritarismo y el nuevo enfoque de la administración de Joe para encarar lo que significan estas influencias en la región para el gobierno de Biden. Así como lo están escuchando, amigos, según el diario Primer Informe, se habla de que la crisis no solamente ha provocado un enorme panorama difícil a nivel mundial para los países, sino que está servido como plataforma para que los gobiernos totalitarios comiencen a avanzar en sus agendas de izquierda. En América Latina, especialmente en países como Venezuela y Nicaragua, así mismo como el fortalecimiento de políticas radicales en Chile, posiblemente se afiancen en Colombia, en Perú y en Ecuador, llevando consigo más inestabilidad para la región. Pero deja muy claro el experto que esto en cualquier momento puede tener un giro de 360 grados donde la situación impulsada por el mismo régimen podría generar la desaparición física del mandatario y podría llevar a una nueva estructura política en el país de acuerdo al experto destacado en temas militares. Ya hablamos de Evan Ellis, académico del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela del Ejército de Estados Unidos, US Army War College. Aunque dice el actual status quo continuará en Venezuela, todavía existe hermetismo entre quienes quieren la continuidad del régimen de Nicolás y como están aquellos que pueden percibir una oportunidad para avanzar en las cosas. Por lo tanto, asegura Ellis, existe probabilidades de que un grupo, una facción más pequeña, esté trabajando bajo el radar y pueda sacar a Nicolás y a otros líderes claves, poniendo en marcha una lucha impredecible por el poder entre las figuras restantes. Ellis es especialista de larga trayectoria en temas para América Latina y del Caribe y también temas de narcotráfico y la presencia de China en el hemisferio. Ha dado su testimonio sobre temas de seguridad en la región. En varias audiencias del Congreso norteamericano y sus análisis son distribuidos con regularidad entre expertos de Norteamérica y Latinoamérica y dio este informe para el diario digital Primer Informe. El Instituto de Estudios Estratégicos, según Ellis, se enfoca en estudiar en detalle temas apremiantes en términos de seguridad y defensas para los norteamericanos. Sus análisis son usados con frecuencia, no solamente en el Ejército, sino que también por parte del Departamento de la Defensa norteamericano. Y este diario tuvo una entrevista especial con Ellis en donde extractamos, por ejemplo, las siguientes palabras. Dice que la imprevisibilidad del cambio, el deseo de liderazgo chavista, de evitar una nueva configuración política, podría llevar a su extradición por los cientos de miles de millones de dólares robados a lo largo de dos décadas del chavismo y la penetración de la inteligencia cubana y de otro tipo, hace un cambio político organizado incluso desde el centro del Ejército. Muy difícil. No obstante, todavía existe el metismo entre quienes prefieren que siga la parada a pesar del continuo deterioro de las condiciones económicas, de salud y de otro tipo, y de quienes puedan percibir esta opción para poder avanzar hacia un futuro mejor o al menos asegurar beneficios para sí mismo en un cambio. Por lo tanto, existe la posibilidad, según Ellis, de que un grupo más pequeño esté trabajando bajo el radar y que puedan entregar o eliminar a Maduro y a otros líderes del chavismo, poniendo en marcha una lucha impredecible por el poder entre las figuras restantes. En la lucha se vería una mirada de actores con diferentes intereses para proteger muchos contrapuestos que continúan en la entrevista diciendo que entre ellos está el ELN y las FARC con sus posiciones antrincheradas en el interior del país, varias facciones chavistas, los cubanos, la Guardia Nacional y otras partes del Ejército. Una desaparición tan prematura de Nicolás podría, por lo tanto, resolverse rápidamente, según el experto, o podría precipitar una situación en la que se escape rápidamente de todas las partes, incluso hasta del mismo manejo de las fuerzas militares del país petrolero. Ante la pregunta de cómo ve el papel que va a desempeñar el gobierno norteamericano hacia el régimen de Nicolás, dice que sospecha de que Estados Unidos se podría enfocar en sus esfuerzos de forma diferente entre la presión en contra de Nicolás y evitar consecuencias en contra de los pobladores. Pueden haber nuevas estrategias que irán aplicadas hacia estas dictaduras para los que creen que se va a relajar Estados Unidos con Nicolás están equivocados, dice el experto militar en temas estratégicos. Y ustedes, mis amigos, ¿qué opinan? Por favor, déjenme su comentario en la cajita de respuesta, por favor, y recuerden darle like, compartir con sus contactos y por apoyarnos en el canal. Muchísimas gracias y mil bendiciones. Nos escuchamos en el próximo contenido.